Alrededor de 1.700 trámites de viáticos se encuentran rezagados en el Departamento Financiero de la Prefectura de Cotopaxi, según el Secretario General del Gremio. Una delegación estuvo a las afueras de la Prefectura para solicitar este haber. Nosotros simplemente estamos pidiendo que por favor se pague de acuerdo a la ordenanza nuestros viáticos. El acuerdo fue que hasta el 31 de agosto se cancelaba todos los viáticos. En el Ministerio de Trabajo dice que siempre la ordenanza debe ser progresiva, no retroactiva. Ahora no sé cómo será que quieran derrogar esta ordenanza los señores. Vámonos al diálogo y hagamos de cumplir las leyes que están marcadas nada más y que estamos dispuestos y listos para colaborar y seguir laborando como lo estamos haciendo hasta ahora. Mientras tanto, dentro de la Prefectura se desarrolló la sesión de la Cámara Provincial. En uno de los puntos a tratar fue la ordenanza que regula el pago de viáticos, la cual se fijará desde este día por distancia, más no por lugar. La ley dice la autoridad local o los gobiernos locales determinarán distancias hasta los 100 kilómetros. Lo más cercanito, los que están por la laguna, los que están por acá, no cobrarán. Pero si van dentro ya fuera de los 30 kilómetros, ellos van a tener por día 25 dólares. Desde 91 kilómetros, que ahí sí ya entra todo lo que es Pujilí, Pango, Alamaná. Ellos antes cobraban 30 dólares al día. Hoy les vamos a dar 35 dólares. Para fuera de la provincia, ellos estaban con 40, hoy van a estar con 45. En el transcurso de esta sesión se derogó esta normativa, con la ausencia de seis consejeros. Todo el personal que tenga que salir de la provincia se le devolverá el rubro de 35 dólares en viáticos. Finalmente, aseguró la prefecta, se cancelará con facturas este rubro. Este reglamento lo vamos a derogar. A partir de hoy, la prefecta y los trabajadores por el mismo trabajo, por el mismo día, ausente de casa, durmiendo fuera, cobrarán 35 dólares. El pago de viático se realizará con factura o tal cual dice la norma o el reglamento. Cerca de 200 trabajadores integran el Sindicato Único de Obreros del Gobierno Provincial de Cotopaxi. La primera autoridad de la prefectura mencionó que se entregará la nueva maquinaria a los trabajadores más destacados. Para Marca TV, Joana Medina.